El mundo varas sigue estando en la palestra señores, luego de su pelea con Chip Palacasi y la salida de Salta Si Puedes, el ex Chico Reality se ve enfrentado a una millonaria demanda por parte de una entidad bancaria. ¿A dónde llegará el mal pasar del mundo? Son cosas que se están manejando de forma interna. La vía le está pegando fuerte a Edmundo Varas. Primero pelea con Juan Chip Palacasi por razones que oficialmente no se han dado y después fue expulsado del programa Salta Si Puedes por dicho incidente. ¿Y ahora qué pasará? Dice usted, se sumó una demanda por una millonaria deuda de un conocido banco contra su personal. La historia dice que Edmundo tiene a su ver una demanda por la no cancelación de un pagaré, el cual fue pactado en 60 cuotas para que el ex Amor Ciego pudiera quedar al día. ¿Qué pasó? Varas había cancelado solo dos, dejando una deuda con el banco de más de 12 millones de pesos. Intruso fue en busca de Edmundo Varas para ver qué le parece que su deuda saliera a la luz pública. He tratado a ser super cauteloso con todo, desde que volví a la televisión. Así que yo estoy tranquilo y creo que de mi privacidad e intimidad financiera, creo que me corresponde solucionarla de forma interna. La entidad bancaria en cuestión interpuso la demanda en mayo de este año. Desde esas fechas que la parte quereñante ha pedido que la justicia dé el visto bueno para que le embarguen sus bienes para poder saldar la deuda. ¿Qué hará o ha hecho Edmundo al respecto? Tendré que conversar en los lugares correspondientes. Así que no me corresponde hablar con los medios. Un tema personal. Un tema personal, ¿cachai? Que no le importa a nadie, solo me importa a mí y a mi familia. ¿Y cómo verá su familia el mal momento con deudas económicas que el ex protagonista de Realities mantiene con el banco en cuestión? Más de 12 millones de pesos. ¿Ha podido hablar con el que vive en el respecto? ¿No quiero hablar nada al respecto? Ahí vemos cómo se va la mando. Ahora salió el departamento, al ver no se volvió y no quiere hablar nada al respecto. ¿Qué te parece cómo ha estado tu hermano por el tema de la demanda del banco? Yo no tengo nada que decir sobre ese tema. Nada, de nada, de nada. ¿Por qué está mal tu hermano? ¿Pero cuál es tu pregunta? La pregunta es cómo ha visto Edmundo por el tema de la denuncia. Es que yo no tengo nada que decir. No es tema mío, yo no soy el vocero ni el manager de Edmundo Garachín. Nada más que decir. Chao, chiquillos, que estén bien. Muchas gracias por la preocupación. ¿Más de 12 millones? Muy bien, chao. Chao, chiquillos. Chao. ¿Y en qué va todo lo acontecido? Según Edmundo, todo está en manos de su abogada, la cual tiene incluso un documento firmado por el propio Varas, donde le confiere patrocinio y poder a su defensora. Carolina Barría, la abogada de Varas, presentó en el mes de julio del 2013 una serie de excepciones para dar el punto final a la demanda contra su representado. ¿Qué podrá pasar con el caso? Es un juicio ejecutivo en el cual cualquier ciudadano, y en el mundo de Varas no tiene por qué ser la excepción, está siendo demandado por un banco. Él tiene cuatro días para poner excepciones, decir que pagó, que no pagó, que está prescrita, él puede defenderse. Y después de un juicio ejecutivo, que así se llama, un juez dirá, este caballero debe o no debe. Pero todavía no está fallada la causa, por lo tanto no se puede decir que el Mara, señor Mara, debe o no debe. Y pasó más de un año, es probable que pagara este prescrito. Y si pagara este prescrito, el señor Mara no debe nada. Así que hay que tener mucho cuidado, o el señor Varas puede haber abonado o puede haber pagado. No se ha dicho nada, simplemente está demandado y el señor Varas tiene derecho a defenderse. Si pagó una cuota, tendrá que pagar el saldo insoluto, pero muchas de esas cuotas pueden estar prescritas. Así que cuidado, no hay que sacar cuentas alegres en el sentido de que Varas debe todo, porque hay que ver cuánto se amoró la actividad ejecutante en demandarlo. Así que ojo con eso, que hay muchas deudas que pueden estar prescritas. ¿Y qué pasará con el futuro de la demanda contra el mundo Varas? Alguien que se apiade todo el mundo, por favor, y le dé un trabajo. Hace una cosa así, está debiendo esa plata, yo me voy del país. Se junte de fuerza porque deber 12 palos y ahora enfrentar una demanda que es la que le hizo chispa, no creo que va a ser nada fácil. O sea, cualquier tipo de problema y cualquier persona que tenga ese tipo de deudas, terrible. Ojalá que se le salga mucho trabajo para que lo pueda pagar. Lo importante es que no es tanto deber sino tratar de ir pagando, como muchas personas lo hacemos. Me incluyo también, también tengo una deuda y estoy pagando, digamos. No sería el primer artista que con tal de mantener una imagen al final terminando en deudándose mucho y algunos, muchos más. Y casos en la televisión chilena tenemos por montones. Habrá que esperar lo que suceda con la demanda y el pago de la deuda de Edmundo Varas con la entidad bancaria. Lo único concreto es que, al igual que muchos chilenos, Edmundo tiene que sudar la gota gorda y lidiar con cuentas impagas y hacer todo lo posible para dejarlas saldadas. Más de 12 millones de pesos por el incumplimiento de un pagaré pactado en 60 cuotas, pero Edmundo Varas no es el único famoso que tiene deudas.